Los profesores de la Escuela Angélica García de la Comunidad Colón estuvieron desde las 8 de la mañana en el Distrito Educativo 0705 cumpliendo horario y exigiendo a las autoridades competentes que se resuelva la situación de inseguridad que viven en su estado de salud fruto a las supuestas fumigaciones que se realizan en la zona escolar que han provocado en varias ocasiones la intoxicación de profesores y estudiantes. Bueno, estamos aquí reunidos nueva vez con la directora del Distrito, todavía no nos ha recibido, para ver si llegamos a un acuerdo sobre las intoxicaciones de la Escuela Angélica García Moya que ya viene afectándonos hace varios días y ayer fue el mismo día donde se intoxicaron cuatro estudiantes, dos maestras y todavía tenemos una interna. Entonces queremos buscar una solución a este caso porque así no podemos seguir en la escuela, no podemos esperar que se nos muera un estudiante, que se nos muera un maestro y tenemos que buscarle una solución a esto. Debido a la situación que se ha presentado en la Escuela Angélica García, la procuradora del Ministerio de Medio Ambiente, María Brito, se rehusó a hablar en cámara, pero aseguró que el Ministerio de Medio Ambiente no es la entidad competente para tomar cualquier decisión sobre este hecho, sino el Estado en sí. Ante estas declaraciones, William Hernández, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se expresó de esta manera. Lamentar esas declaraciones de la distinguida María Brito. Entonces todo lo que ella ha hecho, todas las situaciones que ha presentado han sido una simulación lamentable porque la tenemos como una persona muy seria y con ella decir eso se descalifica. Además ella es la procuradora del medio ambiente, ella representa al Estado Dominicano, parece ser que la emoción la traicionó. Y en ese sentido, en ese contexto, nosotros creemos firmemente que eso es parte de la tesitura de que últimamente se ha estado con una cuestión de no resolver con los dueños de esas tierras. El último acuerdo que hubo y sometimiento fue al más infeliz de todos, al encargado, al más pendejo, y discúlpenme la palabra, de la finca, no al propietario que ellos sometieron. Entonces lo que quieren es que sean los maestros, que sea la dirección del centro, que hagan los sometimientos debidos. Cuando el Estado debe hacer, por cualquier acción pública, por cualquier rumor, por cualquier situación, el Estado es el que a través del ministerio debe hacer los sometimientos del lugar. Y netene, su noticiero regional, Robinson Blanco.